Estamos muy contentos porque estamos trayendo la propuesta cultural de las orquestas Infantos Juveniles de Tigres, como habíamos anunciado en Lini, al Delta. Y la verdad que la respuesta de los chicos es fabulosa. Estamos hoy contentos de traer este programa cultural y social, de inclusión social, a este Delta, que tiene como primer objetivo, sí, claro, la música, el aprendizaje musical, pero tiene un segundo objetivo que es muy fuerte, que tiene que ver con el desarrollo de estos chicos social y culturalmente, con que puedan empaparse de valores que tienen que ver con el compromiso, que tienen que ver con compartir, con escucharse, con ser solidario, con trabajar en equipo, y por eso creemos que es tan importante llevarlo a todos lados. Se está haciendo algo que nunca se hizo, vos fijate la reacción de los chicos, y no están influenciados por nadie, esto es maravilloso, no hay palabra, y yo que fui a ver las orquestas Lini Marial, te digo que se me caían las lágrimas, de ver chicos que hacía cuatro meses que estaban, impresionante, no hay palabra, esto es maravilloso, no hay con qué darle. Gracias Gisela por traer las orquestas a la isla. La verdad que siempre la música es necesaria en todos lados, y en estas zonas que tenemos menos acceso a poder ir a Tigre, y que la cultura es algo que ellos necesitan día a día, es espectacular. A mí me gusta mucho como tocó el bombo y la guitarra, y me voy a anotar, y me encantaría anotarme y me gustaría ir. A mí me gustó el violín y el tambor, y para mí me parece la música, que soltás lo que tenés adentro, como que soltás la pasión, eso. Y yo ya voy, yo voy tocando el violín. Esta orquesta se sumará a las cuatro que están existentes en tierra, en el municipio de Don Torcuato, en Benavides, en Ricardo Rojas y en Rincón. Y la quinta orquesta va a ser esta, justamente, el Delta. Contamos con más de 300 chicos, queremos que esto siga creciendo y que se siga fortaleciendo, y por eso hoy estamos aquí presentes. ¡Gracias!